este es a qué velocidad 1,8 la 2 vale la 2 yo creo que bien la 1 la 2 y la 3 ya lo veo demasiado esa es la 2 y la 3 a tu mato de culo puede que se va a bajar puede que se va a bajar